Zapatando con pasión, bailando con el corazón, con ustedes, Sala y Pasión Bolivia, USA, USA, USA. Sala y Pasión Bolivia, USA. A ver, a ver, las patas. Sala y Pasión Bolivia, USA, 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 USA. Sala y Pasión Bolivia, USA, USA, USA. Sala y Pasión Bolivia, USA, 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 USA. Sala y Pasión Bolivia, USA, 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 USA ¡Vamos! ¡Las palmas, las palmas! ¡Vamos! Fuerza, 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 fuerza! ¡Vamos! ¡Las palmas! ¡Vamos! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Se valen los gritos! Se aplauden de dos formas. ¡Esta era fácil! ¡Y esta es para profesionales! ¡Fuerte el aplauso! ¡Sanay, Pasión, Bolivia, USA! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Reciben su reconocimiento!